¡Vamos a hablar del Deportivo! En este caso vamos a hablar de rugby porque se llevó a cabo una nueva fecha del torneo del interior el pasado fin de semana en donde la lechuza cayó ante un viejo conocido como es Córdoba Athletic en un partido en donde se le escapó sobre el cierre del encuentro y va ganando Urucure y bueno se le termina escapando contra el último campeón del torneo cordobés y vamos a dialogar con Felipe Oviedo, uno de los jugadores de la lechuza al cual le damos las gracias Felipe ¿Cómo te va? Paco te saluda, el gusto de charlar un ratito con vos, ¿Cómo estás? Hola Paco, buenas tardes, el gusto es mío Bueno Felipe ¿Qué análisis pudieron hacer de este partido que se dio de un trámite parejo en donde cayó por ahí Córdoba Athletic en el inicio del segundo tiempo y después por ahí se les termina escapando sobre el cierre? Sí, la verdad que fue un partido que vino y fue vino digamos en el primer tiempo por ahí no entramos con la intensidad que nos propusimos por ahí demostrando un poco de tibieza en algún momento creo que la charla del segundo tiempo nos ayudó un montón para arrancar el segundo tiempo con otra mentalidad, con otra intensidad los primeros creo que 20, 25 minutos lo propusimos y llegamos a marcar dos trajes seguidos provocando varios penales, siempre ganando y nada, creo que fueron los últimos 10, 15 minutos tuvimos problemas con las indisciplinas, con los penales y creo que eso nos jugó bastante caro y fue así como perdimos la chance del triunfo Por ahí esto que marcas cosas que terminen siendo claves en una definición ante un rival que además lo conoce a ustedes, ustedes lo conocen a ellos de cómo juega, por ahí terminen siendo detalles los que definen este tipo de partidos con este tipo de rival Sí, sí, totalmente creo que lo mismo bueno, es un equipo de categorías el último campeón de Córdoba nos tocó enfrentarnos con ellos en la final y sabíamos la categoría que maneja este equipo un equipo con muchos jugadores de gran calidad y al estar en ese torneo me parece ya también junto a otros equipos de otros países el margen de error es mínimo y creo que ahí es donde se lleva el partido del que gana el que comete menos errores y el otro que aprovecha de los mismos Es un desafío para Urucure también suplir varias ausencias que vienen teniendo por lesión por mismo sanción en los últimos partidos que por ahí no han podido tener el plantel completo que sí tuvieron por ahí en el torneo de Córdoba Sí, sí, totalmente creo que el partido anterior se notó muchísimo la baja por ahí de una tercera línea titular que venimos teniendo salvo uno o dos y por ahí también el apoyo de jugadores con gran jerarquía que han tenido también muchos años en primera y creo que en estos partidos los que son chivos por así decirlo se nota la experiencia la confianza que te brinda si bien cabe los chicos que le tocó entrar y desempeñarse en los puestos que le tocó lo hicieron de gran manera me parece pero bueno nos faltó ese plus al último de la experiencia para poder cerrarlo y habernos llevado el triunfo Se vienen ahora los Tarkos de Tucumán un lindo partido y además por ahí una semana más para prepararlo y sobre todo seguir haciendo esto que vienen haciendo durante todo este 2023 mantener la localía Sí, sí, totalmente creo que nos queda Tarkos tenemos una semana libre que vamos a aprovechar para recuperar a los que estén lesionados que vuelven a entrenar con el equipo los que están suspendidos también y empezar a preparar el último partido que creo que va a ser como una final más dependiendo del resultado nos ponen semifinales o nos deja afuera del torneo y me parece que va a ser una muestra de carácter y más como decís vos defender la localía de todo el año que tuvimos del coraje por ahí que nos da jugar acá en Urucure y esperar llevarnos un triunfo Felipe te agradezco un montón estos minutos con nosotros desde ya todos los éxitos para lo que viene y seguramente estaremos en contacto te mando un abrazo muy grande no, gracias a usted te mando un abrazo muy grande abrazo grande bueno, ahí estaba la palabra de Felipe Oviedo el jugador de Urucure en cuanto a la tabla de posiciones Córdoba Atlética es el líder tiene 22 lo sigue Universitario de Tucumán con 18 Urucure tiene 15 el mismo puntaje que tiene Estudentes Paraná que está cuarto mientras que San Martín de Villa María tiene 13 Santa Fe Rugby tiene 10 Los Tarcos de Tucumán también tienen 10 y Curne de Chaco tiene 6 puntos en cuanto a la fecha que se avecina recordamos se va a jugar el 21 de octubre el fin de semana que viene no habrá actividad Urucure va a jugar en Soles del Oeste ante Los Tarcos Universitario de Tucumán jugando ante Curne Universitario de Tucumán Córdoba Atlético va a estar jugando ante San Martín perdón ante el conjunto de Santa Fe Rugby y San Martín va a estar jugando ante Estudiantes de Paraná los partidos que se avecinan para la siguiente fecha el cierre en donde por supuesto que Urucure va a ir a buscar un gran resultado mantener el buen rendimiento del local en donde no ha perdido durante este 2023 y lograr el tan ansiado pase a semifinales del torneo del interior marcamos una nueva pausa en el deportivo y ya venimos con más